Desde las directivas se ha planteado comunicarle a los usuarios las actuales directrices que han llevado a la empresa a tomar las decisiones del cambio de fechas. Ofrecerle disculpas a todos nuestros urraeños por las incomodidades que de pronto ha generado el cambio de facturación, la fecha y el incremento en el servicio. Pero son decisiones que ya nosotros no podemos retroceder. Pedirle disculpas por esto, pero también informarles que pueden acercarse a nuestras oficinas, así no les haya llegado el recibo. En los primeros cinco días de cada mes y si de pronto les llega la facturación y ven que no alcanzaron a pagar en la fecha que dice el recibo, pues pueden acercarse a las oficinas y llegar a algún acuerdo de pago. Igual se les extiende el pago hasta el 20 más o menos de cada mes. A través de las redes sociales como Facebook, el canal y las carteleras informativas, además de personal, se ha venido generando la información para que todos puedan conocer de manera oportuna los cambios. Vamos a tener una negociación muy puntual con aquellas personas que tienen dificultades y que ya tienen dos facturas para hacer el pago y que no han podido hacerlo. Y es que se acerquen a nuestras oficinas, aquí llegamos a un acuerdo con ustedes y pues no es con todo el mundo, pero sí con casos muy puntuales que sabemos que de pronto puedan tener algún tipo de dificultad. También es importante conocer los horarios actuales de oficina que son de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 2 hasta las 5 de la tarde, los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde.